hola qué tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal bonsai farallones bueno en el día de hoy les quiero compartir les voy a compartir el pinzado de esta planta esta es una vera veranera roja que por aquí ya está dando algunas flores miren amigos esta planta yo ya la he compartido con ustedes en vídeos anteriores y hoy bueno voy a realizarle como pueden ver tiene unas ramas que se van demasiado largas entonces hoy voy a hacer el el pinzado y realice también el sellado a esta parte y de eso bueno voy a hacer primero el pinzado y les explico que utilice porque esa es una pregunta que me realizaron en el vídeo anterior que trabaje esta planta que se podía utilizar cuando tenemos una planta con cicatrices con heridas demasiado grandes como es el caso de ésta obviamente cicatrizar utilizar un cicatrizante por ejemplo el que se utiliza en barra para una herida tan grande pues sería muy difícil de conseguirla entonces podemos utilizar utilizar un cicatrizante hormonal o tenemos esta opción que es la que yo estoy utilizando para esta planta porque la herida es muy grande y es un método que yo ya lo conozco por recomendación de una empresa que trabaja con mantenimiento de árboles aquí en la ciudad de cali y yo lo empecé a utilizar en árboles de la finca los cuales a veces se les hace podas quedan unas heridas muy grandes y lo he estado utilizando hasta el momento en varios años que llevo ya no he tenido ningún inconveniente por eso decidí utilizarlo en esta planta y por eso les voy a compartir el secreto a ustedes por si se les presenta un caso similar y si desean probar con este con este tipo de cicatrizante que utilizo para árboles o para plantas que tienen heridas muy grandes bueno entonces el pinzado de hoy va a ser muy sencillito vamos voy a quitar a devolverle la forma voy a quitarle esos brotes largos aquí pueden ver cómo ha crecido los los brotes son bastante bastante largos entonces la idea es controlar mucho el crecimiento para que esta planta empiece a brotar más del interior sobre todo esta parte que por aquí tiene algunos brotecitos que están apenas empezando a abrir entonces bueno la idea es que ramifique muy bien entonces para eso tenemos que controlar bastante la ramificación de la parte alta bueno en general de toda toda la planta para que la fuerza se redistribuya por todos lados así que el trabajo de hoy va a ser muy 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 sencillito no le vamos a hacer bueno a quitarle esta rama que como pueden ver es bastante grande bueno ustedes aquí no la alcanzan a ver el total pero está aproximadamente un poco más de un metro creo me sirvió muy bien porque estaba justo en la base de la primera rama entonces ayudó para que engrosará muchísimo más la esa primera rama todo esto se puede esquejar esta planta en especial me gusta mucho porque su crecimiento es muy fuerte bueno esta la voy a dejar larga porque la voy a utilizar como primera rama posiblemente porque eso va a depender también del momento cuando realice el trasplante pero por ahora la voy a dejar que coja mucha fuerza para con esta ramificación que tenga futuro en esta zona estoy ocultando toda esta herida tan grande que detiene la planta aquí entonces por ahora no la voy a pinzar la voy a dejar tal y como está para que coja mucha fuerza más adelante ya miro hasta dónde bueno hasta dónde la voy a dejar y cómo la voy a utilizar en en el diseño pero eso ya se quedaría para el momento en el que le realice el trasplante ya estoy próximo a hacerlo obviamente como ya les comenté para esta planta en especial tengo que realizarle maceta porque comprar una maceta para para esta planta tan grande va a ser bastante difícil entonces es difícil conseguirla y además que en cerámica esta planta pesa demasiado además del sustrato entonces por esa parte no me va a facilitar el tema de la maceta pero no será ningún inconveniente porque lo voy a la voy a realizar de cemento entonces la hago a mi gusto esperando que tenga muy buenos resultados ya ustedes saben los que siguen este canal que yo elaboró mis macetas de cemento cuando tengo por ahí arbolitos que que necesitan algún tipo de maceta en especial entonces yo las elaboró ya les he compartido algunos trabajos de algunos árboles con macetas que yo utilizo y bueno para los que llega por primera vez a este canal los invito a que se suscriban a que me dejen sus comentarios me apoyen con ese like y los invito a que miren todos los vídeos anteriores de mis árboles y mis plantas bueno miren cómo ha quedado ahí ya se tiene una triangularidad bastante bastante buena obviamente ésta se sale un poquito de largo sería como por aquí más o menos tener una triangularidad pero como ya les dije la voy a dejar que coja mucha fuerza vamos a ver darle una vueltica para que ustedes puedan ver cómo se está colocando como está ya empezando a cubrir todos esos espacios que tiene obviamente le falta todavía mucha ramificación pero eso lo vamos a ir consiguiendo más adelante bueno aquí miren amigos tenemos estos brotecitos que los voy a dejar aquí cuando estas ramas sean un poquito más fuertes los voy a alambrar para ocupar este plano al menos mientras salen brotes de esta parte para ir llenando está estos espacios que tiene y de aquí atrás también salen algunas entonces esa la voy a utilizar para ocupar este plano de aquí aquí tenemos unas ramitas que están saliendo apenas entonces mientras tenemos ramificación en esta parte para ocupar todo este plano lo voy a ocupar con estas ramas que están saliendo aquí por eso no no las voy a pensar son muy corticas y eso lo vamos a ocupar con estas ramas obviamente esta esta planta va a seguir brotando de aquí de esta parte entonces ya vamos a tener una mayor triangularidad Listo amigos entonces esto era acerca del pinzado y aquí pueden ver que yo ya cicatricé utilicé el cicatrizante para esta planta que estoy usando yo ya les había comentado por ahí en un vídeo creo que en el vídeo anterior de que trabajé esta planta por ahí le dejé un comentario porque alguien me preguntaba qué opciones había para cicatrizar este tipo de heridas entonces yo lo que estoy usando es pintura a base de agua esa pintura es para exterior de de pintura de larga duración resiste perfectamente a la interperie en este momento se ve muy blanco pero eso a medida que en unos ocho días o quince días que ya le empezamos a colocar de riego y con el sol empieza a perder el color y va amarillando y va tomando un color parecido a la madera de la de la veranera entonces ese color tan blanco que tenemos en este momento que incluso se pierde con el color de la pared ahí ahí lo ven mejor entonces ese color se va a perder va a volver un poquito más amarillo y va a tomar el color de 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 la madera de la veranera entonces ya saben amigos si desean experimentar con este tipo de cicatrizante para sus árboles o para sus plantas obviamente que sean heridas muy grandes porque si es para heridas muy pequeñas mejor recomendamos utilizar pasta cicatrizante o algún cicatrizante hormonal de esos que conseguimos en los almacenes donde venden cosas para el agro qué más les puedo decir no nada más eso esto amigos cuando utilicemos es está este tipo de pintura no le hace mal a la planta lo único es que no le vamos a regar al sustrato pero bueno obviamente eso lo tenemos mucho mucho cuidado esa esa pintura viene protegida contra hongos contra bacterias entonces nos viene perfecta para este tipo de trabajo también muy económica porque la pintura nos va a salir muchísimo más económica así que amigos esto es todo lo que les quería compartir en el día de hoy voy a bajar aquí esta ronita y espero que les haya gustado el vídeo el pequeño vídeo que les voy a compartir en el día de hoy y gracias por todo el apoyo que me están brindando al canal a todos los que me están dejando sus like muchas gracias a los que me dan sus comentarios también mil y mil gracias esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y